A ver si puedo hacer esta grabación conforme toca. Esta mañana, bueno, está madrugada para ser más exactos, me ha llamado Pepito, me ha llamado Pepito y me ha dicho, Emilio, vete al monte que en tal sitio, aunque sea lunes, tienes los marzolos. Y yo me he dicho, ¿por qué no? Vamos, nos damos una vuelta y a ver qué sale. Ah, eso sí, también me ha dicho esto, que está, bueno, digamos que un poco nevado, pero un poco solo. Y el frío que hace, bueno, he cogido por aquí, ahora mismo, estos dos, son bolas, estos dos, estos dos también, o sea que aunque está, aunque está la cosa, bueno, salta a simple vista, no hay que dar muchas explicaciones de cómo está. Mira, que está nevado, no hace nada de aire, frío sí, frío hace bastante y bastante, bastante elora. Y esta es la nieve que ha caído, esta estaba cayendo a las dos de la mañana. Y diréis, ¿es una putada? No, 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 una putada no, está todo el marzolos colgado debajo. Entonces, esto ha sido una pequeña inspección para ver cómo estaban. Después de ser un lunes, de, de, bueno, con la nieve que hay, a ver cómo se verían, y de hecho, para lo que yo quería, yo quería encontrar uno, ¿eh? Uno, he encontrado cinco, llevo en el monte nueve minutos, me sobra. Ahora me voy a otro sitio, que quiero ir a coger unas colmenillas un poquito más abajo, porque he visto conforme está esto, además es que está, está para donde mires, y luego ha habido también un poco de cencellada, bueno, aquí ha habido, ha habido de todo. Lo que pasa es que en esta zona, como da el sol, pues se va yendo. A ver si queda por aquí, a ver si queda, sí, está en blanco, toda la parte, toda esta parte de aquí, de los, de los pinos está blanca. La que ya está por ahí arriba, que le da el sol, pues ya está bastante mejor, y las nubes van, pues, rapidísimas. El viento que hay en altura. Aquí no, aquí, como os digo, se está, se está bien quitando el frío que hace, pero que es totalmente llevadero, ¿eh? Bueno, la, la prueba que quería hacer, que repito, uno, ¿eh? Yo no quería más. Uno, he cogido esos, y ahora me marcho. Marcho porque ahora todo esto que veis, todo esto que veis así por el suelo, irá calando poco a poco, y no hay cosa mejor que esto. Eso hoy, mañana le vuelve a caer. O sea que, ya sé cuándo tengo que venir. Mira las jaras, cómo están. Es precioso. Está el monte precioso. Y diréis, jolines, que viaje para 5 Marzolus. No, no. Uno, uno. Yo quería uno. Ya sé que todo aquí en la parte de abajo está todo, está todo colgado. No hay problema. Volveremos. Volveremos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito está! Esos pájaros cantando, todo blanco, completamente solo. No he querido que mi madre viniera porque había que subir una ladera demasiado pronunciada. También ya, como os digo, hace demasiado frío. La he dejado allí, en el coche, renegando. Pues que claro, tiene que renegar. Tiene que renegar. Dice, ahora que estamos aquí, me vas a dejar aquí. Digo, sí, porque el tiempo hay que subir para arriba y todo esto. Otra cosa hubiera sido que hubiéramos podido subir con el coche. Pero claro, como está todo nevado, le he dicho, hala, quédate aquí. Te quedas. Y yo voy haciendo marcha. Subo y bajo enseguida. El fallo de hoy es que, pues me he dejado los walkies en casa. Bueno, ahora que yo prefiero dejarme los walkies que el bocadillo. O sea, que cada uno, cada uno lo que mejor necesite. Bueno, pues, pues, pues nada. Aquí, aquí dejo esta grabación. Y ahora, pues, voy a bajar toda la montaña para abajo. Y como digo, me marcho a otras cosas. Saludos micológicos, amigos. Cuidaros.